Ser peregrino requiere un gran esfuerzo, pero la recompensa es enorme. Por ejemplo, lo bien que huele a las 5 de la mañana, que es cuando estamos dejando hornillos del camino para dirigirnos a Castrojeriz. Tenemos 20 kilómetros por delante, va a hacer mucho calor, así que nos ponemos en marcha. Bueno, son las 6 y media de la mañana, mirad el panorama, ya se ha hecho del día, huele muy bien. Vamos camino de Hontanas, que va a ser la primera parada en el recorrido, está justo en medio de la distancia de la etapa de hoy. Así que es genial, ya sabéis que hoy dormimos en Castrojeriz y en Hontanas desayunaremos. Vamos, que en el camino sabe todo lo que te tomas, hazlo ría. Estamos viendo algo genial, fijaos en el sol, seguramente no lo veis como lo estamos viendo nosotros, pero es que sube como si fuera ahí, una yema de huevo, vamos, incandescente, precioso. Se está preparando para atacarnos, pero le vamos a ganar la batalla porque vamos a llegar a antes de que saque todo su armamento. Pero ahora nos regala mucha belleza, es una maravilla. Estamos en Hontanas. La mitad del camino de hoy, aunque parece que este pueblecito es muy pequeñín y está en mitad de la nada, es una preciosidad, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1999 y además su calle real era el itinerario jacobeo medieval que está documentado. O sea que un pequeño y gran pueblo. Estamos llegando a la ruina del antiguo convento de San Antón del siglo XIV, nos recuerda mucho a otro monasterio también en ruinas de la provincia de Burgos, San Pedro de Arnaldo. Un antiguo convento de San Antón del siglo XIV. Hospital de Peregrinos en el que se acogía también a las personas pobres y en la que se depositaba pan y vino como donativo de parte de los vecinos o de quien pasara por aquí. scene en el que se acogía del periódico. ころachtet un saludo. ¿Qué bonita es la portada gótica con este arco primal? Aquí tenemos al maligno todavía, con una especie de canecillo, muy preservado de manera que ha sufrido la erosión, la piedra, pero demasiado bien está. Todavía vemos alguna marca de policromía en estas figuras y vemos algunas, por ejemplo, que son fantasmagóricas, como una persona ahí, pues, que más que persona es un esqueleto. Sí, la calavera, ahí, sí. Bueno, pues esto, si estuviésemos entrando en la iglesia, pues nos haría pensar en el pecado y también en la bienaventuranza, porque hay ángeles, hay personas vistiendo hábitos religiosos. En fin, que estamos hechos de cosas buenas y de cosas malas, y que hay que dejar las malas de lado, porque mira cómo te quedas. Hecho un cristo, como ese hombre que está ahí, ese demonio, que está borrado por la erosión. Nos quedan menos de cuatro kilómetros para llegar a Castrojeriz. Venga, adelante. Aunque nosotros somos del club de fans de Francisco de Goye Lucientes y Anton Rafael Meng, que será la competencia en el Neoclásico, apreciamos esta anunciación, que está muy bien conservada. Sí, en la casa de San Gabriel, cuando la Virgen se iba a quedar embarazada. Mira, 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 mira. El Espíritu Santo forma de Paloma y Padre de Trenaruda. Después viene la visitación de la Virgen de la Suprema de Isabel, cuando el Virgen estaba embarazada. Después viene esta, la natividad, cuando nací Jesucristo. La presentación del niño en el templo, y Jesús entre los doctores, el niño, pero ella ha llegado en el templo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Todos de Mengs? ¿Todos? Los cuatro son de sus ayudantes, de alrededor, tienen menos calidad, solamente es el de centros D. ¿Qué significa el conjunto de los cinco cuadros? Pues ahí tenemos los madrileños a nuestro San Isidro, que le tienen aquí, ahí le podemos ver. ¿Se ha llegado a los pecadosito? ¿Se ha llegado a los pecadosito? Sí. Castro, Geriz, aquí llegamos. Son las diez menos veinte de la mañana. Hemos salido prontito, entonces hemos salido a las cinco aproximadamente, muy prontito. Y esto nos ha permitido llegar aquí tan pronto, empieza a hacer calor y luego, no sabéis dónde nos vamos a relajar, en la piscina municipal, porque Castro Geriz tiene. A ver si está abierta, eso también es otra. Estará abierta seguro, con 45 grados. Hoy vamos a dormir en el albergue Arriconada, ya hemos llegado. Gracias. Gracias. Ya hemos llegado a Castrojeriz, nos hemos tomado un cafecito, nos hemos tomado un zumo, hemos descansado y como hemos llegado tan pronto, tenemos tiempo para poder apreciar la importancia de lo que fue esta población Castrojeriz en la Edad Media. Prueba de ello es la existencia de la colegiata de Santa María del Manzano, que estáis viendo a mis espaldas. Una construcción que empieza a desarrollarse en 1214 bajo el patrocinio de Doña Berenguela, Reina de Castilla. Como veis es magnífica, el rosetón es impresionante, tenemos un conjunto escultórico que hace referencia a la Anunciación y dentro nos vamos a encontrar con una joya con pinturas de Anton Rafael Mengs impresionantes. Así que vamos a visitarla en su interior, vamos a pedir que nos pongan un sello que dé fe de que hemos pasado por aquí hoy y luego seguimos contando. Por cierto, estilo de transición, en 1214 ya está empujando el gótico, estamos ahí tardorrománico gótico, por eso vemos estos arcos ojivales pero todavía una pared muy densa, muy de mazacote, muy maciza. Bueno, pues tenemos una suerte enorme ya que nos hemos encontrado en el interior de la colegiata con Emilio, que ya es amigo nuestro, nos ha puesto un sello en la credencial y se ha ofrecido a explicarnos la iglesia. Entonces, no vamos a compartir con vosotros todo porque tenéis que venir, pero aquí os presento a Emilio. Bueno, muchas gracias, Emilio. Gracias, a ustedes. A ustedes. Bueno, pues empezamos. Bueno, buenos días, estamos en Castrocarrí, como podéis ver, estamos en la colegiata de Santa María del Virgen del Manzano. Se empezó a construir el año 1214, siglo XIII, siete años antes que la católoga de Burgos. Empezó con el románico tardío, hasta ahí, hasta los capíteles, pues siglo XV y el gótico, ¿eh? Sí, siglo XVIII, la última reforma, que es ya el neoclásico, la capilla de la Virgen del Manzano, que es neoclásico. El foro, la elevación de la torre, la reforma del retablo de la tal mayor, siglo XVIII. Todos los paganos los fondes de Castro, paganos los fondes de Castro. Está, como veis, el Museo Sacro del Pueblo de Castrojerí. Aparte de eso, hay culto, hay misa todos los sábados. Abrimos el 1 de mayo al 1 de mayo. Y ya nos vamos, porque ya no se puede estar aquí, son los fríos, ya son los fríos. Como podéis ver, el Museo Sacro. Esta exposición se puso María, una mujer, en el Camino de Santiago, en el año 2001. Y está permanente ya, el museo ya no se quita. Porque hay tres iglesias en el pueblo, y el centro se puso el centro de declaración, en el Camino de Santiago, y la oficina de la evolución y el budismo. Aquí tenemos la imagen de la Virgen del Manzano, que es una réplica de la original. Está hecha en 1985, por un maestro de su vida cristiana. La original es románica de piedra, que la veremos en la capilla del siglo XIII. Con el cinto oídico.